Música Hola, coquill Y no olvides suscribirse a mi canal y darle me gusta Y no olvides suscribirse y darle me gusta Tienes que suscribirse a su canal coquill Bienvenidos a todos Nos vemos Adios Me tuvieron miedo Me tuvieron miedo Par de estúpidos administradores Échenme del servidor Eh, allá vienen los hueones Sería muy épico si le pego en la cabeza El hueón Bien, le pegué Vamos, vamos Hijo de puta Matafakas Así, cómeme pues hueón Cómeme ¿Te apuesto que me paro y salgo corriendo? ¡Qué pena! ¡Qué pena! Matafakas 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 Gracias.